Muy buenas a todos, aquí Crustaz con K mayúscula en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de WWE Supercard en el cual vamos a hacer un pack opening, vamos a mostrar cartitas de esta nueva categoría Summerland 2021 este si es el vídeo chulo de la categoría, no el de ayer de previa, que bueno, de lo que cabe estuvo bien para dar la bienvenida a la categoría, pero este es el que queremos ver chicos, el de sacando freebie, abriendo tickets, recompensas de escalera enseñando vuestros freebies y comentando otras cositas, así que vamos a entrar al juego para no perder mucho tiempo y bueno, antes de empezar, antes de empezar con el pack opening, quiero comentar algunas cositas y demás como que por ejemplo, esto ya os habréis dado mucho cuenta, pero Roman Reigns, tengo que empezar con Roman Reigns porque es mi luchador favorito, Roman Reigns no está en la categoría, no sé por qué como siempre os estaré dejando, como digo, al lado las fotos, siempre que van después el flip de tal persona es este y lo estaré dejando al lado, y con esto Roman Reigns, pues os digo lo mismo os estaré dejando al lado la que teóricamente iba a ser su carta básica pero que al final, a última hora en el juego la quitaron, así que Roman Reigns no tiene carta aquí veis que por ejemplo está Randy Orton, Raquel González, Rey Misterio, Rhea Ripley, Ricochet, Roman Dan pero no está Roman Reigns como digo, la carta está aquí al lado, estaba guapísima, estaba tremenda a mí me gustó muchísimo esa carta de Roman Reigns, me flipaba, o sea, yo ya lo dije a algún suscriptor que me la pasó y demás dije, de los mejores renders que tiene Roman Reigns y desgraciadamente pues Roman Reigns no tiene carta de momento en Summerland 2021 que yo imagino que esto será para sacar una carta de evento en un futuro no sé si en el Clash of Champions o si será de evento normal pero vamos, que imagino que en un futuro Roman Reigns tendrá carta de evento y que por esto no ha habido carta Summerland 2021 básica si no, no entiendo el motivo otra cosa curiosa que quería comentar pues bueno, Million Dollar Man ha vuelto a supercarta, ha vuelto encima como superestrella o sea, no como manager así que desde aquí, genial o sea, la veis aquí que está en la esquina inferior izquierda y es algo curioso porque es una carta con título a ver, es el título del millón de dólares todo lo que queráis pero bueno, tiene ahí un título así que vuelve las cartas con título confirmado y me parece curioso, ¿no? porque el campeón teóricamente es LA Knight y Million Dollar es el que tiene el título pues bueno, pues F en el chat así que bueno, quería comentarlo porque me gustó me pasaron ese dato, ¿no? curioso así que pues nada, os lo comento ya aquí también y nada, que han quitado las superestrellas muy importantes como por ejemplo Alistair Black y demás y ahora por ejemplo la energía de reserva ya no es Alistair Black, sino está Drew McIntyre pues ahora chicos antes de empezar con el pack opening quiero agradecer a los suscriptores que en este corto periodo de tiempo que habéis tenido para pasar vuestros freebies me lo habéis pasado porque la verdad entre el vídeo de ayer y el de hoy ha habido poco margen apenas 8 horas más o menos así que desde aquí os agradezco a todos los que me lo habéis pasado y los voy a comentar porque ya no sé lo que cabe son bastantes comparado con los anteriores vídeos y bueno, vamos a empezar con el señor Samuel Villena que me ha comentado que de freebie le ha tocado Tony Storm esta desgraciadamente no la voy a poder poner en ningún sitio porque no he encontrado la carta por ningún lado la he estado buscando tanto por Twitter Instagram y demás y no la he encontrado así que no sé cómo es pero sí que os voy a poner poner al lado como digo que su reset de tablero especial es el señor de Jeff Hardy que es una carta que a mí me gusta muchísimo está muy chula siguiendo la temática de Jeff Hardy de la cara pintada y como muy extraño muy bizarro así que desde aquí pues oye Samuel pues es a Tony Storm genial porque ya empiezas con una feimina y Jeff Hardy pues mola mucho aunque a día de hoy no esté muy alto en el ranking que eso lo voy a comentar ahora luego el señor Valentín Galeano me ha dicho que su reset y su freebie ha sido John Cena el señor de Juanito que ha regresado regresó Morning The Bank y es decir que le doy la enhorabuena porque John Cena en el ranking es top 1 junto a The Rock así que mira ahí te ha sacado un freebie muy bueno y además su carta está muy chula porque ya está actualizada con esa camiseta verde y demás así que pues oye una carta muy chula y demás sí que verdad que a lo mejor la pose es un tanto típica de John Cena pero bueno está muy bien ese freebie y si te toca pues mira tienes una pro de las mejores por lo menos en carta básica luego aquí tenemos el freebie de mi amigo Oscar Urubiel que me ha pasado un montón de información como por ejemplo el Million Dollar Man y demás pues me ha dicho que su freebie ha sido el señor de Montesforz curioso porque a mí Montesforz y los Street Profits no me gustan nada puedo decir que esta carta de Montesforz está muy chula me gusta mucho además creo que conjunta muy bien siempre la temática de Summerland con este chico no sé por qué y como digo su render es espectacular es de los que más me gustan por lo menos de él y de la categoría no sé si de los mejores pero bueno es raro que cabe así que podríamos dejarlo en una posición por lo menos por encima de los renders normales y de los peores así que pues oye está muy bien no es de los mejores del tier pero bueno es un render que como digo está muy chulo y siempre es carnal de cañón para que te toque pro pronto así que pues oye genial y por último el señor dln barra baja ndaudou perdón así si no lo he dicho bien pero es que es un nombre un poco raro pues bueno me ha dicho que su frío es el señor de AJ Styles imagino que será top 10 así que está muy bien y bueno su render a mí personalmente no me parece de lo mejor que tiene AJ pero la carta está chula y como le he dicho él si tienes el render del título prueba a ponérselo porque creo que puede estar muy chulo además ese ese color oscuro que tiene ese render de AJ con el título y ese ese color clarito y luminoso que tiene la carta pues puede ser un buen contraste pero es que además me ha dicho que Tablero Especial le ha tocado la señorita de Bianca Bler que está muy chula además está bien femina con lo cual empiezas bien y ya lo dije en el vídeo de ayer el render de Bianca me parece de los mejores así que pues tú también empiezas muy bien la captura igual que nuestro amigo Samuel así que a todos los que me habéis pasado vuestros render freebie resets y demás pues oye os doy las gracias por ello os lo agradezco de todo corazón que me permitáis enseñar un montón de cartas y ya sabéis chicos si todavía no me habéis pasado vuestros freebies pero todavía me los queréis pasar no os preocupéis porque en el próximo vídeo os lo enseñaré sin ningún problema así que todavía estáis a tiempo chicos no os preocupéis y ya por último antes de empezar con el pack opening y demás quería deciros que el ranking que hay un ranking bueno ya de las cartas que ha salido que es Hablando 2021 no lo voy a poder dejar aquí al lado porque no sé si está completo y no creo que me pare como con la categoría forjada que no estaba completo y demás así que bueno hasta que no esté seguro de que está completo no lo voy a poder poner y bueno pues como os he dicho top 1 es la John Cena y The Rock en chicos y creo que en Feminast no sé si era Becky Lynch y Bianca o algo así pero bueno eso imagino que vosotros ya lo habréis visto así que ya sí que sí me dejo de pelotudeces de tonterías y vamos con el pack opening chicos vamos a ello con qué queréis que empiece con tickets con escalera o con qué pues bueno vamos a empezar con la recompensa de Team Battleground F en el chat pero es que la tengo ayer porque ganamos ganamos la el Team Battleground sí que es verdad que gracias al mantenimiento y es que no sé si son de recompensa de categoría forjada o si son de categoría de recompensa de categoría SummerSlam entonces como no lo sé mejor lo abrimos y si son forjadas pues no perdemos nada y si son SummerSlam pues podemos ganar algo pues nos ha tocado el señor The King así que eran son recompensa de categoría forjada porque hay una Royal Rumble que creo que me hace pro así que pues bueno la haré pro Undertaker en WrestleMania Slapjack en Royal Rumble y bueno 700 Super Coins que me vienen muy bien para ese pack opening futuro que os dije que iba a hacer buscando a The Fiend pues bueno ahí están y ahora sí que sí vamos a empezar con el Tocho y vamos a ir con Tickets porque yo creo que los Tickets va a ser lo mejor sin ninguna duda y algunos me preguntasteis que qué era mejor si abrir de estos de 100 o si abrir de los de o si abrir de los de 25 a ver es que yo el de 100 no le he abierto nunca pero por lo que estoy viendo tampoco lo recomiendo porque el de 100 esto lo tiene como uno de 25 normal o sea una carta de Royal Rumble a SummerSlam y luego aquí pone que hay una fémina de Royal Rumble a forjada pero bueno más o menos es así solo que al revés en el de 25 pero que aquí te ponen que te añaden dos chicas que puede ser desde Vanguardia a SummerSlam con lo cual desde Vanguardia hasta SummerSlam hay muchas chicas que te pueden tocar y te tocan sí muchas mejoras pero es que las mejoras tampoco son las gran cosas entonces yo este la verdad es que no lo recomiendo recomiendo los de 25 que te voy a tocar desde Royal Rumble a SummerSlam en chicos y chicas desde Royal Rumble a Forjada y luego pues dos dos entre la T dos mejoritas de estas así que voy a abrir de los de 25 tengo 640 tickets creo que es la segunda vez que tengo más tickets la primera creo que fue con la salida de la temporada 7 si no recuerdo mal para abrir cartas que tenía como 700 y pico así que se viene para cobrir medianamente tocho así que vamos con el primer paquete a ver si toca algo si en el primer paquete que toca algo sería la hostia pero no creo y efectivamente no toca nada tenemos dos cartas Royal Rumble tenemos a Bailey tenemos a Edge y tenemos una mejora Russellmania que bueno las mejoras vienen bien para tirar fusiones que bueno si os preguntáis que han sido mis fusiones forjada pues la primera fue Doudrop y luego me ha tocado dos veces Sin Valor pero no le voy a hacer pero vamos con el segundo paquetito y ojo porque a mí me habría gustado que esta carta de Big E tuviera maletín no la tiene pero bueno si nos toca Big E no nos vamos a quejar ¿no? pues no hay cartas Summer Slam pero ahí veo algo forjado que es un un entrenate porque nos toca Tony Storras Selmeña que nos sirve para fortalecer creo que a nivel 2 así que bueno no está mal tampoco y vamos con el tercer paquetito y ojo porque aquí ya tenemos cartita de Samoa Joe un poco desactualizado porque Samoa Joe creo que ya no tiene tanto pelo pero bueno a ver que nos toca a ver si nos toca Summer Slam pues hay algo Summer Slam ojo cuidado pero no nos ilusionemos porque recordad que en el Paco por Indicatoria Forjada nos entrenaron mucho porque no nos tocaron ninguna carta forjada en paquetes de tickets sino que nos tocaron entrenates empezaron con Dana Brooke en Forjada que bueno carta que no tenía pero es femina así que ni tan mal y la siguiente la Summer Slam tendremos cartita o será entrenate yo creo que va a ser entrenate así que vamos a abrirlo y pues nos entrenate chicos es Montes Forth lo que decía una carta que está muy chula que a mí me gusta mucho no sé por qué así que bueno este Paco Brin ya es mejor que el anterior porque ya tenemos una cartita Summer Slam ni tan mal aquí está el sender de Montes Forth primera carta Summer Slam porque todavía no tenemos ni el freebie así que bueno ni tan mal ahí estamos le vamos a bloquear a Dana Brooke también porque es femina y bueno empezamos muy bien chicos Rob and Dan vuelve también a la categoría así que bueno esta categoría pinta muy bien tenemos aquí un entrenate tenemos Royal Rumble tenemos un entrenate y tenemos a Lynn Morgan Royal Rumble estos paquetitos que la verdad es que no son la gran cosa pues lo vamos a pasar rápido ojo al Ayas aquí se le ve muy mazacote ojo al Ayas y aquí tenemos pues a Edge en WrestleMania que no le tenía así que bueno contento entrenate Dana Brooke en Royal Rumble y otro entrenate en Forjada bueno los entrenate y Forjada y yo es una historia de amor muy bonita vamos allá vamos con el cuarto paquete creo o el quinto algo así que nos entrenate así que vamos a tener cartas Forjadas espero que sea femina Mandy Rose que me hace Pro así que bueno ahí está Mandy Rose y otro entrenate Forjada pues bueno Mandy Rose en Pro me viene bien luego esto ya sabéis que siempre que hay Paco Brin entrenar todas las cartas es un coñazo pero bueno aquí está la carta de Drew que a mí pues bueno me parece que es una carta un tanto básica pero bueno tenemos a Lee Morgan en Royal Rumble tenemos como no un entrenate en Forjada Mustafa Lee en Royal Rumble y entrenate en Royal Rumble bueno aquí tenemos la carta de Edge que a mí me gusta mucho aunque también es un tanto básico tenemos aquí a Chaina en Wrestlemania entrenate Royal Rumble entrenate Royal Rumble y tenemos a Macho Man Randy Savage oh yeah en Wrestlemania pero bueno no nos sirve de absolutamente nada vamos allá con yo creo ya el séptimo paquete algo así ya he perdido un poquito la cuenta copyxton Royal Rumble entrenate Royal Rumble Charlotte en Wrestlemania que no me sirve nada porque ya la tengo al F3 o sea que esta Charlotte va para el pozo y esta es la carta de John Cena que decía que está muy chula o sea ya la habría enseñado pero bueno yo la estoy viendo aquí ahora y como digo un render muy básico pero que está que está chulo vamos allá otra vez Charlotte Flair y ojo porque este paquete es guapo tenemos dos Russellmanias una forjada y una SummerSlam creo que va a ser entrenate pero bueno Charlotte Russellmania entrenate ojo que si la forjada es entrenate como queremos hay cartita SummerSlam efectivamente chicos tenemos cartita SummerSlam segunda cartita de SummerSlam de de del pack offering y veremos a ver quién es será Roman Reigns no creo porque Roman Reigns no está en la categoría así que vamos a ver quién es y es el señor de MVP I'm coming pues bueno está chulo el MVP aunque creo que es una imagen muy parecida a la que tenía creo que en WrestleMania o en forjada pero bueno ahí está segunda cartita de SummerSlam no nos vamos a quejar así que bueno ahí vamos bien tercer pack offering bueno tercer pack offering no perder vamos a buscar la tercera carta SummerSlam que ahí está ahí está ojo cuidado que podemos tener cartitas SummerSlam entrenate naya jack si ojo porque la siguiente si es carta va a ser entrenate pues chicos tenemos el primer entrenate en SummerSlam que mala suerte siempre bueno mala suerte no porque me han tocado dos SummerSlam pero bueno no puede faltar el típico entrenate en este caso SummerSlam no vamos allá y tenemos entrenate Russellmania Bianca Bler Russellmania Montesford y entrenate Royal Rumble pues bueno aquí tenemos a la parejita de Bianca y Montes no está mal pero queremos cartitas SummerSlam no queremos parejita vamos allá vamos a ver si nos toca la tercera y tenemos ojo Andrés Gigante y tres forjadas Ember Moon forjada que no la tenía así que ojo y luego dos entrenate forjadas como no puede ser de otra forma vamos allá ya vamos a bajar de 300 tickets con lo que cuesta ahorrar los tickets y lo rápido que se pierden vamos allá tenemos aquí al jefe tribal al perrote carta que no tenía de Roman Reigns forjada que como sabéis no está en SummerSlam desgraciadamente chicos así que F en el chat este es el mejor Roman Reigns que podemos tener a día de hoy que bueno no tenía así que contento Becky Lynch Russellmania y entrenate Royal Rumble pero bueno contento con este Roman Reigns porque no me tenía así que vamos bien no y luego la carta de Finn Balor que la he visto y también está bastante perrona ahora si nos toca SummerSlam pues no nos toca en Russellmania Drew Becky Lynch mira para pro Becky pero va a ser para pro plata vamos allá vamos a ver si nos toca la tercera SummerSlam o si no tendremos que irnos a Freebie a Recompensa de Escalera y si no pues a Tablero Especial Naya Jax entrénate en Royal Rumble el pelón de Cesaro y entrénate en Russellmania bueno vamos allá a llegar a los 200 tickets y bueno ojo porque aquí hay SummerSlam chicos estaba así un poquito distraído porque estaba viendo aquí a mi alrededor como una mosca que hay y de repente me encuentra aquí una cartita SummerSlam entrénate en Russellmania y ojo cuidado porque si hay una cartita entrénate en las siguientes cartas se viene una superestrella tenemos a Asuka en Royal Rumble y ojo porque la siguiente si es entrénate en Russellmania tenemos cartita pues no chicos tenemos otro entrénate en SummerSlam como no puede ser de otra forma lloremos un poquito y bueno vamos allá vamos allá a bajar de los de los 200 nos ponemos en 180 y nada este paquete es un poquito basurilla tenemos aquí a Roman Reigns en Russellmania ya le tengo pero bueno para fortalecerla a nivel 3 pues viene bien ojo la cartita de Bobby Lashley me gusta mucho he de decirlo y bueno vamos a ver que nos toca el peor paquete que nos voy a tocar Kylie Rae Yeyuso todo Royal Rumble así que este paquete una mierda vamos allá ojo la carta de Serronis también me gusta es decir que todas las cartas de SummerSlam están muy chulas en su gran mayoría y bueno aquí tenemos Royal Rumble y bueno cartas Russellmanias que sin más esta Alexa me viene bien para fortalecer y bueno este Dolce Ziegler que se le puede hacer poro con la carta de de del Wargames pero bueno que no lo voy a hacer pro tenemos aquí a Goldberg y ojo porque hay cartitas SummerSlam pues no hay otro Entrénate tenemos a Meijon Jai en WrestleMania que me sirve para fortalecer también pero bueno nos han tocado ya se ha dado la vuelta tenemos 3 Entrénates en SummerSlam y 2 superestrellas vamos a ver si cambiamos esto un poquito y por lo menos lo igualamos Entrénate en WrestleMania en Vermoon Forjada que me viene pro y ojo porque la siguiente es SummerSlam y es Apolo Cruz ahí está tercera carta SummerSlam ahora sí que sí es una carta de superestrella y es el campeón intercontinental aunque no lo creáis porque nunca suele aparecer en SmackDown pero bueno ahí está Apolo Cruz y bueno como no he puesto de otra forma Entrénate en Forjada bueno pues ni tan mal estas las bloqueamos y bueno ya nos quedan 3 paquetitos yo ya me voy contento así que no me voy a pedir mucho más tenemos ahí a Raquel González tenemos Entrénate y tenemos a Danny Bartz en WrestleMania y ya nos quedan 2 chicos yo ya no pido nada mira Alexa Bliss en WrestleMania y ojo porque la siguiente es SummerSlam y puede ser una subestrella pues no es un Entrénate chicos es en el chat Finn Balor Royal Rumble esta Alexa la bloqueamos para fortalecer y nada chicos último paquetito de tickets no creo que tengamos suerte y efectivamente porque cerramos con todo cartas Royal Rumble pues bueno chicos el balance hasta ahora es bastante bueno por lo menos a mi opinión aparte de que tenemos un montón de cartas en pro por ejemplo en Forjada tenemos a Mandy a Kane a Ember Moon y demás pues sobre todo me voy con las 3 Summerland que tenemos hasta ahora todo gente negra así que bueno aquí somos muy muy como decirlos muy tolerantes así que bueno pues ya ahora sí que sí chicos vamos con el vamos con el con el Freebie ¿no? vamos a ello vamos a recoger estas elecciones y así no tenemos que jugar ninguna partida así que la reclamamos perfecto y vamos a ello vamos a ver quién será nuestro Freebie quién será chicos vamos a tenerlos aquí y bueno pues no podemos porque tenemos que entrenar cartas pues voy a parar un momento el vídeo voy a quitarme cartas de encima y ahora cuando vuelva volvemos con el Paco venga chicos hasta ahora bueno chicos ya estamos de vuelta para vosotros no habrá sido nada pero para mí ha sido una media hora muy dura porque he estado limpiando cartas que no veas haciendo pros platas bueno con un desastre pero bueno ya tenemos espacio ah pues no es en el chat chicos pero bueno los entrenantes es fácil o sea esto es básicamente coges aquí las mejoras y dices bueno me cojo toda la Royal Rumble para adelante así entreno a Apolo y nada aquí pues coger en Russell Mania bueno comunes de estas no chicos perdonadme cogemos en Russell Mania y pues nada cogemos un total de de 15 así y ya está y así mira pues entramos a Montesford y ahora sí que sí vamos a ello así que no nos impide nada reclamar nuestro freebie veis que soy Summerland 10 y 21 plus o sea todavía me queda pero bueno estará aquí el freebie pues sí mira a la primera y aquí está nuestro freebie que es el señor o la señora de Tiggan Nox bueno o Nox así que empezamos muy bien chicos porque es una fémina empezamos muy bien esta categoría Tiggan Nox creo que solo tenía una carta antes que era una carta de fusiones primitiva y bueno esta carta me mola mucho la verdad como mi freebie estoy contento porque además es fémina así que bueno ni tan mal pero esto no ha acabado porque todavía tenemos 34 elecciones buscando a lo mejor un posible reset pero que además como tenemos el tablero de elección especial pues vamos a ver si tenemos suerte y nos toca y nos toca otro reset ¿no? así que bueno vamos a ello vamos a reclamar estas elecciones como digo no creo que nos toque el reset porque además estamos en Sabler 21 plus tampoco hace mucho que me tocó el último reset que fue el señor de Leon Raff si os acordáis así que pues bueno si nos toca muy contentos pues efectivamente nos toca chicos estamos hoy locurote y es el señor de Mr. Perfect Kurt Hennin así que ni tan mal oye este Paco Penin está tremendo chicos yo no soy de pedir likes pero oye este está siendo tan buen Paco Penin que tendréis que dejar like ¿no? así que bueno perfecto otra carta Summerland más y bueno como nos toque ahora una carta en el tablo especial más lo que tenemos de escalera ojo nos vamos a sacar un montón pues pues bueno pues ahí están sin querer le he dado a mis cartas pero bueno ahí está Tegan Nox y Mr. Perfect pero bueno vamos a vamos a entrenar a Tegan Nox por ejemplo vamos a darle pues a esta carta Royal Rumble de momento Racial Menias ¿no? ahí estamos 20 cartitas ahí está Tegan Nox nivel 60 y bueno pues vamos a reclamar estas 3 selecciones que yo creo que con esto vamos a poder reclamar nuestra elección del tablero especial así que bueno ahí está Undertaker Bribella Cesarito El Pelón Gran Metalik Rhino que no sé por qué si aquí si ahora está en TNA Dolph Ziggler Lince Dorado Kevin Owens y ahí está Paige pues vamos a reclamar nuestra elección del tablero especial ahora sí que sí no nos lo impide nada y nadie nos quedan 3 selecciones o sea nos quedan 3 cartas en el tablero así que a lo mejor no nos toca pero es probable siempre se dice que en las esquinas no está así que nos vamos a venir aquí y efectivamente cartas Sam Slam pero bueno pero quien te quiere y tenemos a Seymus campeón de Estados Unidos es una carta que está chula y bueno ahí he hecho un pequeño homenaje a Dark Marinoff para el que lo conocié con el quien te quiere y ahí está seguimos otra cartita más en Sam Slam efectivamente en las esquinas no suelen estar así que bueno este Paco está siendo una locura chicos está siendo espectacular está tremendo vamos a reclamar las elecciones de escalera que tenemos no una sino dos cartas aunque primero vamos a reclamar los logros que tenemos aquí 10 elecciones ahí están nuestras 10 elecciones y también 500 créditos que nos van a ir nos van a venir pues oye bastante bastante bien así que vamos a reclamar nuestras elecciones tenemos un chico y una chica primero vamos a reclamar el chico veremos a ver quién es y es el señor de Seth freaking Rollins ahí está no nos hace pro tampoco no estamos teniendo suerte con pros pero sí con cartitas oye ni tan mal ni tan mal Seth Rollins y vamos con la chica que como sea Tegan Nox yo cojo me levanto y me voy lo digo así vamos a reclamarla y como sea Tegan Nox como digo cojo me levanto y me voy y es Ember Moon que no está nada mal no es Tegan Nox pero bueno es Ember Moon no nos podemos quejar tampoco chicos no nos podemos quejar tampoco y ahí está nuestro balance de cartas SummerSlam chicos vamos a verlo porque no nos ha ido nada nada mal tenemos 8 cartitas SummerSlam ninguna pro de momento pero oye no nos ha ido nada nada mal y por último chicos antes de cerrar el vídeo vamos a jugar a este Barbecue Beatdown 2 que no sé cómo va pero bueno como es gratis pues vamos a jugar dice pilla cartas evita obstáculos pues bueno vamos a ello Seina Wesley Russellmania Charlotte Russellmania y obstáculo pues bueno pues si era simplemente esto pues bueno nos han tocado dos cartitas Russellmanias y ahora sí que sí chicos con otras cartas SummerSlam despido este vídeo espero que os lo hayáis pasado bien yo me lo he pasado muy bien ha sido muy buen Paco Print chicos yo creo ha sido de los mejores que he hecho en el canal sin ninguna duda como digo espero que lo hayáis pasado bien que os hayáis entretenido que os hayáis divertido y nada chicos nos vemos terminando ese World Games del señor de British Bulldog y como os he dicho antes si tenéis vuestro freebie y estáis interesados en pasármelo todavía lo podéis hacer y en el próximo vídeo lo comento así que nada chicos con estas cartitas de Summerland 2021 despido el vídeo chicos adiós lesí 같이 aquí con ladr ap invente Y y y